Bueno, buenos días. Mi nombre es Adriana Busón y soy estudiante de Relaciones Internacionales y estoy tomando el curso de Comunicación y Relaciones Internacionales con el profesor Elías Zahid. En este video quiero hacer un breve comentario sobre el artículo publicado por Pransky que se llamaba Digital Natives and Immigrant Natives, en el que se hace referencia a los inmigrantes digitales y a los nativos digitales. Después de esto quiero dar mi punto de vista. Entonces, antes de hacer el planteamiento central del artículo, a mí me gustaría comentar un poco sobre los términos que utiliza Pransky dentro del artículo. Primero que todo él nos habla de los cambios que se han dado en la juventud a raíz del desarrollo de la tecnología que se dio más o menos desde las dos últimas décadas del siglo XX. Entonces, él nos empieza diciendo que más que hacer cambios físicos en la juventud, se ha venido dando una singularidad que es pues a eso a lo que se le llama nativos digitales. Para Pransky los nativos digitales son aquellas personas que nacieron después de la década de los 90 del siglo XX y que pues se han visto inmersos dentro del desarrollo de la tecnología. Aquí voy a dar un poquito de mi punto de vista. A mí me parece que Pransky es un poquito radical a la hora de catalogar a los nativos digitales, pues porque no todo el que nació después de los años 90 se puede considerar un nativo digital, porque por lo menos una persona que nació en un barrio pobre, que es de estrato socioeconómico bajo, no va a tener los mismos accesos a la tecnología, de pronto a los celulares, a los videojuegos, a la comunicación instantánea, al internet y no va a tener esos mismos accesos con una persona que nació de pronto en un estrato o en un nivel socioeconómico mayor. Entonces, no a todos los que nacieron después de esa época se les puede llamar nativos digitales. También él hace referencia a los inmigrantes digitales, que son aquellas personas que no nacieron en la época después de los 90, pero que se han venido sumergiendo dentro de este desarrollo tecnológico. Y pues como todo inmigrante, aunque de pronto sepa hablar el lenguaje de la tecnología, como lo sabe así de perfecto los nativos digitales, aún se le nota como los vestigios, aún se ven los vestigios de la otra época en la que ellos nacieron, que obviamente no era la época del desarrollo del boom tecnológico. Entonces eso es más que todo la diferencia que hace Pransky entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Para Pransky el planteamiento principal del artículo es los cambios que se deben dar en el sistema educativo. Pransky critica mucho el sistema educativo, sobre todo de Estados Unidos, en el que los profesores que son principalmente inmigrantes digitales quieren seguir enseñando a sus estudiantes con el método con el que aprendieron los inmigrantes digitales y no reformar un método que se adapte de mejor manera a las necesidades y a las características de los nativos digitales. Pues porque los nativos digitales dentro de las diferencias que se dan entre los nativos y los inmigrantes es que los nativos tienen un pensamiento, hay Pransky habla de un pensamiento paralelo, pero aún más que todo hablando con el profesor nos dimos cuenta que el pensamiento no era paralelo sino que era un pensamiento no lineal, a diferencia de los inmigrantes digitales. De igual manera otra diferencia es que se da el multitasking que es la realización de varias tareas en un mismo momento y que aunque de pronto esas tareas no se dan con el mismo nivel de concentración con el que hace el inmigrante digital una sola tarea, igual el nativo digital puede hacer todas las tareas y pues va a responder bien a todas, van a tener unas buenas, van a terminar de manera correcta. Entonces lo que Pransky critica es que los profesores desean sumergirse dentro del campo de los nativos digitales pero no pretenden adaptar sus métodos de evaluación y sus métodos de estudio, su sistema educativo a las necesidades de los nativos digitales. Bueno, ya ahí más o menos les comenté cuál era la idea principal del artículo, ahora pues a mí me parece, bueno esta es mi opinión, a mí me parece que Pransky de pronto estratifica mucho las diferencias entre nativos digitales e inmigrantes digitales y quedan personas en el medio que no son ni inmigrantes digitales pero tampoco son nativos digitales porque aunque nacieron después de la época de los 90, donde se da ese boom tecnológico, no pertenecen a ninguno de los dos grupos. Entonces a mí me parece que habría que evaluar de un modo un poco más amplio esas características, tanto de los inmigrantes como de los nativos, que de pronto se puede encontrar personas que están como en el medio. Entonces a mi parecer es que debemos de pronto tener un pensamiento más amplio, no tan estructurado como el de Pransky y que más que se cambie el sistema educativo, se debe hablar de una adaptación. O sea que así como los inmigrantes digitales creen que los nativos también son capaces de aprender del mismo don como ellos aprendieron, también va siendo hora de que ellos como que fusionen los dos sistemas educativos. Utilicen estrategias como la realidad, como los dramatizados, como los audiovisuales porque los nativos digitales se caracterizan por tener un aprendizaje más visual, más gráfico. Entonces añadir esas estrategias visuales y gráficas dentro del sistema educativo de los inmigrantes para entonces poder llegar como a un punto de equilibrio, un punto medio en el que pues ambos tengan cosas de los dos grupos y pues puedan llegar a buen término el modo de aprendizaje. Gracias.